este 14 de mayo del 2021 un astrónomo aficionado con un telescopio de gran potencia pudo captar la imagen de dos objetos voladores no identificados en la superficie de la luna dos objetos se pudieron observar de un tamaño bastante considerable para poder ser observados con un telescopio desde la tierra se puede apreciar como uno de ellos desciende a la superficie hasta perderse estos dos objetos deben ser de dimensiones bastante considerables para ser observados es sorprendente que el gran acercamiento nos permite ver las irregularidades de la superficie lunar e incluso observar los cráteres al momento de que uno de los objetos desciende en la superficie no habíamos podido observar imágenes tan claras de objetos no identificados en la superficie de la luna en esta imagen congelada se observa como el objeto aparentemente desciende hasta perderse estas imágenes nos muestran que no estamos solos tenemos visitantes de otros mundos muy posiblemente la luna sea una base de operaciones para inteligencias extraterrestres a lo largo de los años así y parece indicar los científicos e investigadores existirán bases extraterrestres en la luna estas evidencias nos muestran que hay vida en la luna y son de origen extraterrestre